Música Tenemos esta audiencia para dar voz a los vecinos que no han podido venir a tratar temas de poda, de banquetas, de luminarias y pues cumpliendo nuestra función de Copacos. Estas audiencias se me hacen geniales porque entonces tenemos un vínculo más cercano con las autoridades y escuchan nuestra voz y escuchan nuestras peticiones. Vine a pedir un apoyo para mi hijo que es deportista de alto rendimiento un apoyo para que él pueda realizar la representación de la alcaldía y por supuesto del país en otros países. La verdad es que la atención que nos dieron fue bastante buena esperamos que igual tengamos buenos resultados obviamente esto se tiene que someter a consideración. Estamos aquí en una audiencia con alcaldesa en la unidad territorial donde nos está atendiendo personalmente para escuchar las necesidades de cada colonia. Nos atendieron muy bien, es fabuloso que las autoridades tengan estas iniciativas y podamos tener estos acercamientos, en este caso con nuestra alcaldesa Leida Alavés. La idea es que juntos trabajemos para que podamos tener los resultados que queremos en cada una de las unidades territoriales que conforman Iztapalapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!